Ya no, ya no me digas amigos, yo te quiero Porque somos lo que somos nosotros, para tu corazón Tengo enfermo el corazón De tanto llorar, de tanto sufrir Tengo partido la ilusión Ya no puedo más, solo quiero llorar No, no me digas adiós Yo quiero estar contigo, no quiero ser tu amigo No, 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 no me digas adiós Yo quiero estar contigo, no me importa si me rompes el corazón Y con estudio JV de producciones Y porque este es tu sentimiento Daniel Flores Tengo enfermo el corazón Yo quiero estar contigo, no me digas adiós Yo quiero estar contigo, no me digas adiós Yo quiero estar contigo, no me digas adiós Yo quiero estar contigo, no quiero ser tu amigo No, 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 no me digas adiós Yo quiero estar contigo, no me importa si me rompes el corazón No, 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 no Con el corazón que te amo Con el corazón que te amo Con estas palabras que te digo Ya no me hagas llorar, amor Ya no me digas adiós Yo quiero estar contigo No quiero ser tu amigo No, 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 no me digas adiós Yo quiero estar contigo No importa si me rompes el corazón Y pa' la promotora A y A Adrián Vírica El Calama, Chile El Calama, Chile Gracias.